Hemos entregado nuestras vidas al Señor No hay mayor bendición que sea de él Hemos entregado nuestras vidas al Señor Él ahora nos da su vida eterna Bendito sea el Señor por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este vino Que no he recibido de tu amor y bondad Pongan manos para que el servicio de impuesto Seguirá de Dios Padre en todo poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video